Solar Decathlon es un concurso de casas sostenibles construido por estudiantes de universidades de todo Europa. En esta ocasión España tuvo su privilegio de agrover hasta 19 casas sostenibles, desde el 14 de septiembre a el 13 de septiembre, el primer lugar en el que se cae a Europa. Seguro que tenemos, que lo llevamos en uno de verano. Tenemos unas funciones de ciudad dentro también, como la cocina o la sala de estación. Las universidades que financian esto es muy cultivando, culturalmente y creativamente, porque motiva a los estudiantes a hacer algo, dependiendo de su cultura, su temperatura, su energía, su energía, para crear estas diferentes casas. En el interior, sobre toda la superficie de la Jaret, una cocina de la nevera, el congelador, un lavaplazo, un celular dormitorio y una sala. Así que vean, un poco más abierto todo, se puede subir. Lo que más me ha impresionado del Solar Decathlon es que en el equipo romano, en vez de calentar el ambiente con los calefactores normales, calentaban a la persona mediante radiación. La casa de la Ana. A mí me gustó mucho porque creo que el diseño era muy moderno y era más en la casa de la vida. Bueno, de mi punto de vista, creo que la casa del francés que ganó era una casa, ha sido más como una fábrica. Así que, por lo tanto, creo que la casa de la que debería haber ganado era la un barrio. ¡Suscríbete al canal!